Kazoo recibe bello regalo para su bebé en concierto. Desde que se reveló que Kazoo estaba embarazada, las cosas no han parado con alegrías. Y es que los fanáticos de los cantantes han demostrado estar complacidos ante la noticia del embarazo, apoyando a Kazoo como anodal a través de diferentes detalles. Entre ellos y uno de los más recientes fue en un concierto de Guatemala, donde curiosamente fue vista por primera vez la pareja de manera oficial. Siendo que ahora la futura mamá se presentó en el festival Empire Music Fest, deleitando a sus fanáticos con sus éxitos y mostrando su baby bump con un atuendo ajustado de color blanco, la cantante sin duda haría un espectáculo fenomenal. No obstante, lo que títas blancas envueltas de un moño amarillo. En el momento en el cual Kazoo vio este detalle, no ocultó su gran felicidad y se estremeció en pleno concierto al ver que unas calcetas para su primogénito o primogénita. Las cómplices del hermoso detalle para el bebé de Kazoo y Noval fueron unas hermanas que son fanáticas de la cantante. A través de TikTok se relató que una de ellas quería dar un regalo a Kazoo, pero tenía miedo de que la cantante no lo fuera a ver. Sin embargo, Kazoo sí que lo notó, y al instante es emocional saber que era un pequeño pero hermoso detalle para su bebé. Que hay que mencionar que según varios rumores, como también datos, es posible que este mismo finalmente vea la luz, a mediados del mes de agosto. Mientras tanto, lo único que podemos ver es como Kazoo y Noval cada vez se ven más felices y su momento unidos con esta nueva felicidad que viene en su vida. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.